¿Se permite el honor de su lugar? Es un día de devoción de su lugar. ¿Puede ser tu palabra para el canal de la cumbre? Sí, bueno, estamos muchos muy emocionados, muy contentos. Nos sentimos muy orgullosos. Y como decía recién, no podría haber sido otra obra la que llevara el nombre de mi papá que no fuera un puente. Trabajó toda su vida para eso y creo que este último tiempo justamente hacía hincapié en que así debía ser. La política, las relaciones, los ciudadanos de una misma nación tendrían que estar conectados y no alejados y peleados. Muy especial para tu familia, un día histórico. Sí, yo te diría que sí. Y encima en esta obra tan maravillosa, bueno, nada, la emoción nos embarga, la verdad que sí. Gracias a ustedes. ¿A qué? ¿A qué? Bueno, cobertura especial de nuestro canal para la cumbre y para toda la zona del centro y norte del Valle de Punilla. Un día histórico, un día 8 de abril de este año 2019. Se inaugura este puente en San Roque, uniendo estos valles, uniendo la provincia de Córdoba, con el nombre, en este caso, ya dejó inaugurado el gobernador Giaretti, con el nombre de José Manuel de la Sota. Todos los funcionarios a nivel provincial, todas las autoridades de nuestro Valle de Punilla, de la ciudad de Córdoba, gente que ha trabajado, totalmente empresarios y obreros de nuestra provincia de Córdoba, han trabajado tanto tiempo. Hoy se va a dejar prácticamente inaugurado y habilitado este tramo hacia el Valle de Punilla. Sí, como bien decía Sergio, histórico para todo el Valle de Punilla, para nosotros del centro norte de Punilla, realmente muy felices por esto que genera conectividad, ¿no? Una obra impresionante, realmente, que ha hecho el gobierno de la provincia de Córdoba, de la mano del gobernador Juan Schiaretti. Así que, bueno, felices, porque creo que esto va a traer muchísimos beneficios para todas las localidades del centro norte de Punilla también. Prometió para un futuro llegar hasta la cumbre. Sí, 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 lo prometió para un futuro llegar hasta la autovía de la cumbre. Creo que es una necesidad que tenemos todas las localidades que nos encontramos al norte de Punilla, la cumbre también. Y, bueno, felices por este anuncio del gobernador, que lo venía haciendo y que sabemos que cada vez que promete algo lo cumple. Así que no tenemos duda de que eso va a suceder. Y se nota a Natalia, a parte de su familia, emotiva, porque, bueno, es muy especial para ellos. Sí, emotiva, porque, como siempre decimos, el gobernador José Manuel de la Sota, el gobernador fallecido, José Manuel de la Sota, siempre quiso tender puentes. Entonces, eso era lo que siempre quiso para la Argentina, sin grietas, sin que haya una división en nuestro país. Y, bueno, que lleve el nombre de él realmente es emocionante. Pablo está representando a la municipalidad de la cumbre. Sí, el contador de Ovelar, el intendente, se quedó trabajando en la municipalidad porque tenía algunas reuniones ya programadas. Así que, bueno, representando al municipio y, bueno, venimos a agradecer en nombre del pueblo de la cumbre también esta obra que nos beneficia a todos. Bueno, Manuel Calvo, importante este día para toda la provincia de Córdoba. Sí, la verdad que feliz. Un día importantísimo para todos los cordobeses. Hemos podido concretar una obra magnífica y se trata de un puente sobre el lado San Roque que es único en su tipo en la Argentina y que nos va a identificar de manera distinta desde Córdoba hacia el mundo como un ícono de lo que representa el progreso, la unión que tenemos los cordobeses hacia el futuro. Llevo el nombre de alguien que nos ensañó mucho, que es el gobernador de la Sota. La verdad que estamos felices de que sea de esa manera, pero fundamentalmente por el beneficio que va a redundar este puente, que es que los cordobeses estemos más comunicados, que tengamos mayor conectividad, que tengamos más tiempo para estar con nuestras familias, quienes transitan diariamente hacia Córdoba Capital o hacia las distintas ciudades del Valle de Pugnilla puedan tener una conexión vial de mucho mejor calidad que va a significar mucho también, mucho más seguridad vial para todos. Así que es un primer pasito que hemos dado, como lo ha dicho el gobernador Schiaretti, con una posibilidad a futuro de poder llegar hasta la cumbre tal cual lo hemos proyectado para los próximos años, para que esto sea toda una autopista de integración en todo el Valle de Pugnilla y genere mucho más servicio turístico también. ¿Cuándo comenzará el proyecto de la nueva traza Calvo? Bueno, ustedes saben que Camino de la Sierra está trabajando en ello, se están tomando todas las consultas pertinentes en materia de lo que es proyectos ejecutivos para poder avanzar, avanzando con lo que son todas las habilitaciones que establece la legislación vigente para poder ya tener el proyecto definitivo para poder avanzar con la licitación. ¿La campaña política ya comienza? Sí, bueno, ya ha comenzado, nosotros estamos muy ocupados en la gestión, esta es nuestra responsabilidad, es la responsabilidad que nos dan los cordobeses de gobernar en este tiempo y avanzar en ello, pero también nos podemos desconocer que estamos en el medio de una campaña electoral y que a medida que van avanzando los días nos acercamos más y hay decisiones que hay que tomar en base a ese sentido. Gracias Calvo. No, gracias a ustedes.